Buenas, mañana posiblemente por esta hora esté disponible este accesorio con 2.500 copias por medio de un código para este juego, así que estén atentos a Frescut en cada momento. A esta hora mañana se podrá reclamar esta corona con 500 copias en este juego, pero tendrás que esperar a que te acepten en el grupo para poder hacer eso. Mañana en un horario desconocido estará disponible este Dominus en la ruleta de este juego. Ya está disponible este emote para el primer millón de usuarios que lo logre conseguir en este evento, en primer lugar tendrás que hacer equipo con otra persona, para luego comenzar el primer capítulo con solo acercarse. Cuando lo termines, tendrás que hacer los dos capítulos restantes, son un total de tres capítulos y jugar por 15 minutos. Hecho eso, podrás reclamarlo. Esta capa con 14.000 copias lo puedes conseguir con 50.000 de comida en la tienda del evento. Este accesorio se conseguirá en el mismo evento cuando la experiencia llegue a los 20.000 likes, quizás sea solo para reclamar. La meta de likes del evento de Walmart fue reducida, ahora se requiere de 83.000 likes, así que es muy probable que el accesorio ya esté disponible para reclamar mañana. Nuevo código para este juego, te da 30.000 puntos, expirará en un rato. Este cabello con 2.000 copias lo puedes conseguir con 300.000 puntos en esta experiencia. Para conseguir estos cuernos con 2.500 copias en este juego, tendrás que tener la suerte que te toque en la ruleta. Aquí un código para este otro juego, te da 5.000 puntos. Ya es limitado con 10.000 copias este accesorio de este evento, estará disponible pronto en la experiencia. Nuevos pantalones filtrados de fresco, posiblemente vayan a ser gratis pronto en este juego. Aquí nuevos cabellos posiblemente gratis para este juego, así que vayan guardando puntos o victorias por si salen gratis. Nuevos dominos filtrados de este juego, quizá vayan a ser gratis pronto. Este juego subió este dominos al catálogo, quizá esté disponible mañana en la experiencia por medio de puntos. Nuevo cabello con 5.000 copias del evento de Walmart, de momento no hay fecha de cuando estaría disponible, ni tampoco se sabe si será por medio de códigos o quizá por alguna misión dentro de la experiencia. Este 25 de febrero estará disponible este accesorio en este juego, lo curioso es que solo los usuarios mayores de 17 podrán conseguirlo. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno eso es todo por hoy día, buenas noches a todos.